A un mes del Tianguis Turístico de Puebla, la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios Aprexact intensificó los cursos de capacitación para el personal de 13 restaurantes de la ciudad de Puebla a fin de ofrecer un servicio de calidad a los visitantes. Los entrenamientos también incluyen el manejo adecuado de los productos del mar ante la temporada de cuaresma, los cuales son impartidos por personal de la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud. Entre los restaurantes beneficiados destacan El Palmar, Solo Veracruz Es Bello, Osteonería El Paisa, Restaurante Islas del Mar, Mi Ciudad, El Burladero, Clamato Snack, Urban Coffee, Hotel Aristos, entre otros. De acuerdo con el director de la Prexac, Felipe Mendoza Torres, marzo próximo será uno de los mejores de los últimos años para el sector debido al Tianguis Turístico que se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo, además de la temporada de cuaresma y el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa. Para puntual informó Aarón Martínez.